De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Terminamos el ciclo, terminamos el ciclo de las dos cartas de Pedro Ya ese Pedro que pasó por todos Es la esperanza nuestra también, es nuestro ejemplo Yo por lo menos me siento muy identificada con ese Pedro Cómo partió al lado del Señor Enojado ahí Con sus temperamentos no muy suaves Cómo lo negó Cómo en un momento dado el Señor le dice Fuera de mí Satanás Y a qué llegó Pedro A ser el primer representante que dejó Jesús ahí Cómo fue modelándolo, cómo lo fue, cómo lo quiso así como era Y fue dándole su amor y Pedro fue reaccionando, fue mejorando Así que si Pedro cambió Y yo he cambiado Olvídate hermano, todos lo podemos hacer Si nos entregamos realmente al Señor Y si esta palabra para nosotros es vida Y si esta palabra para mí es algo que me alimenta Y que yo la necesito todos los días Y que me va ayudando Y que yo voy quedando afuera Para que ella vaya creciendo Y vamos a ver hoy día hermanos queridos Que me dijeron por ahí Que por qué si así Pedro tenía Había cartas de Juan también Así que partimos hoy día Con la primera carta de Juan Que es puro amor Este discípulo amado Vamos a ver por qué la escribe Y dice Las tres cartas atribuidas a San Juan Pueden considerarse testigos privilegiados Y cómo vivieron la fe aquellas comunidades cristianas A finales del siglo Que estaban especialmente vinculadas a la tradición juánica La crisis de identidad por la que pasaron aquellas comunidades Puede repetirse hoy en las nuestras Conviene estar atentos Y no dejarnos sorprender por falsos planteamientos A ello nos ayuda la lectura correcta de estas cartas Ahí está hermanos Calcula Esas comunidades Que estaban privilegiadas Que tenían a Juan ahí con ellos Igual Pasaron por problemas Pasaron por crisis de identidad Por tantas cosas que van pasando Y rompiendo las comunidades Y por eso dice Puede volver a repetirse Y tú dirás Si en la mía no En todas hermanos En todas Tenemos hoy día crisis Faltas de fe Ya lo hemos dicho Por falta de identidad De la palabra del Señor Por las acciones Y por eso dice Conviene estar atento Y no dejarnos sorprender por falsos planteamientos Y a esto nos ayuda La correcta lectura de estas cartas que vamos a ver La correcta lectura de esta palabra de Dios En la que me va a ayudar a discernir Si lo que me viene a plantear Todas estas sectas que están apareciendo Realmente están en la paz Y en el amor del Señor Así que pidámosle al Señor hoy día Señor ayúdame Dame ese don de discernimiento Para que en medio de esta crisis Que estamos viviendo Yo pueda realmente discernir Cuál es tu camino Y poder rechazar A todas esas sectas Que vienen a tratar de enrolarnos Y sacarnos del tuyo Así que Señor Dame esa luz que necesito Para no abandonar Nunca, nunca tu camino Música 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 Amén. Bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendita luz que me ilumina, bendita paz, 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 bendita que me alimenta, bendita paz que me sostiene, bendita luz que me ilumina, bendito amor, bendita paz, bendita luz, bendito amor, bendita paz, bendita luz. Bendito amor. que me alimenta bendita paz que me sostiene bendita luz que me ilumina bendito amor bendita paz bendita luz bendita luz bendito amor que me alimenta bendita paz que me sostiene bendita luz que me ilumina bendito amor bendita paz bendita luz bendita luz bendito amor bendita paz bendita luz bendita luz bendita luz bendita luz bendito amor Gracias.